Este es el mes de los colores donde también hay los sabores Este es el mes de los colores donde también hay los sabores ¿Qué sabor te gusta a ti? ¿Cuál es tu color favorito? Estamos festejando y tenemos el mando, venimos bailando y hacemos el paso El paso suavecito que hacemos sensual, el paso suavecito que hacemos sensual Estamos festejando y tenemos el mando, venimos bailando y hacemos el paso El paso suavecito que hacemos sensual, pat pat rojo Es vida, pala, bandida, naranja, salud a mi medida Amarillo es la luz del sol, ol, ol, alumbro con mi resplandor, ol, ol Verde naturaleza que combina con tu belleza Eso a mí me interesa, la fiesta apenas comienza Este es el mes de los colores donde también hay los sabores Este es el mes de los colores donde también hay los sabores ¿Qué sabor te gusta a ti? ¿Cuál es tu color favorito? Estamos festejando y tenemos el mando, venimos bailando y hacemos el paso El paso suavecito que hacemos sensual, el paso suavecito que hacemos sensual El paso suavecito que hacemos sensual, el paso suavecito que hacemos sensual Azul, la magia que me contagia Morado es tu amor, morado es tu espíritu No hay fiesta si no estás tú Este es el mes de los colores donde también hay los sabores Este es el mes de los colores donde también hay los sabores Sabores, 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 sabores Los sabores No hay fiesta si no estás tú No hay fiesta si no estás tú No hay fiesta si no estás tú Tal vez tengo el cabrón